Increíble señores, el nuevo fiscal de la nación Juan Carlos Villena retiró al fiscal superior Elmer Ríos Luque de la coordinación del equipo especial que investiga los cuellos blancos del puerto. Este abogado fue designado por Patricia Benavides el último 21 de septiembre y durante su gestión retiró a la fiscal Magali Quirós únicamente por orden de la es líder del Ministerio Público, tal como lo reveló un audio publicado por IDL Reporteros. El cambio se realizó dos meses antes de que venciera el plazo para que termine la fase de investigación preparatoria de la carpeta principal y sin ningún respaldo técnico. Otra de las instituciones realizadas por Villena fue dejar sin efecto la asignación de la fiscal superior Marena Mendoza Sánchez como coordinadora de las fiscalías penales superponenciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad, quien estaba a cargo de las investigaciones de los fallecimientos de manifestantes durante las protestas contra el gobierno de Diná Boluarte. En septiembre la fiscal de la nación Patricia Benavides separó a tres integrantes del equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso los cuellos blancos del puerto en una acción considerada perjudicial para búsqueda de sanciones en esa gran trama de corrupción de autoridades políticos y empresarios influyentes en el país. Fueron retirados de ese equipo la fiscal Magali Quiroz Caballero que tenía a cargo de la investigación y sus colegas Jenny Huachillo Núñez y Julio César Taboada que contribuían en esa compleja indagación. Esto fue lo que informaron señores. Tremendo escándalo en Perú. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este video para apoyar a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!